esta panela de marquetal y así es muy buena huevón que rico no huevón no pues lo que le cuento mi novia trabajando en colombia y yo aquí estoy en massachusetts recogiendo unas cosas en unos negocios y nada está haciendo un poquito de frío pero nada estoy tranquilo porque sé que mi mujer está allá en colombia trabajando bien bacano un protocolo bien chimba a propósito papi más bien lo dejo porque la voy a llamar listo bueno aló aló son desque anda hombre que no llama no dice nada hombre tú sabes que estoy trabajando gordo porque es tan intenso aprende a comunicarse por lo menos llame estoy trabajando o sea tú sabes modelo de protocolo trabajo esta noche y mañana y obviamente pues ya llegó con platica el lunes la verdad es que ya estoy llegando a la habitación donde mi amiga y tenemos que cambiarnos porque esta noche trabajamos vale bueno mi amor qué se dice papi no papi trabajando a mujer juiciosa juiciosa qué más le pido a la vez buenas cómo estás me dijeron que tenía que trabajar contigo esta noche no venga pues mamacita te estaba esperando hágale pues venga a verme consciente y que no me digan en la esquina el velo el velo